que hay amigos con incultores estamos en la parte 3 de granja el 7 ahora sí tantos números 37 en lo que es el área de reproducción de los machos vamos a grabar un poquito de cómo es que un macho debe de montar a la hembra aquí este con nuestro amigo nos va nos va a enseñar algo más que que guste agregar no pues en este vídeo vamos a ver sobre mis sementales habla de los segmentales de lo que se le debe de también de checar a un semental antes de hacer su monta muy bien bueno pues espero les agrada el vídeo y acompáñenos bueno pues ya pasamos aquí al área de los sementales mira carlos dice es uno de mis sementales de la raza mariposa este es un machito de tres años de allá ya muy muy buen machito de muy buen peso muy muy aproximadamente en qué peso rondarán existe anda rodando y entre como los cinco kilos es uno de los machitos más pesados si muy 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 bueno muy muy grande cuál es la característica que buscan los machos en el macho en el machito todo todo este machito viene de fuera la lo que seleccionamos aquí para nuestra nuestra granja es la selección de hembras el machito viene de afuera de muy también nos fijamos en la granja de donde venga el machito tiene que ser de muy buena granja para que el machito nos dé garantía muy bien eso es algo que yo también le recomendado que si quieren implementar sangres nuevas lo pueden hacer más fácil con machos que con hembras porque hembras pues sólo es una y el macho puede cargar a si en un machito te puede cargar hasta ocho hembras ocho hembras y entonces el machito debe de ser el consejo que les doy que el machito lo compren lo compren de un buen granja de buena granja para que ustedes tengan una garantía del machito muy bien y acá tenemos a la fortnada a ver si va a ser la la esta es una hembrita de ya un año fue también selección de pide cría ahorita está poquito está entrando en celo a ver vamos a tratar de echarle un macho y después le voy a echar este macho porque pues cada hembrita como les comenté en el primer vídeo este es una hembrita de la raza cárnica de la raza mariposa cada marcada cada hembrita de nuestra granja tiene sus su machito su semental muy bien para no tener problemas de consanguinidad o algo para ofrecerle un conejito al cliente sí 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 perfecto bueno pues pasamos ahora con los que tenemos acá si este es uno de este es el área de de sementales de este lado tenemos otra área me voy a pasar para que este es un machito de la raza california de ya este viene de una de una granja muy 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 buena ya del de atlacomulco de del amigo leonel de granja leal un saludo también para allá a nuestro amigo y nos hizo el favor de demandarnos su su línea de mal de california este machito ya tiene la red de entre 8 y 10 y un año lo adquirimos con él muy muy pequeño nos nos gusta adquirir el machito desde pequeño porque sabemos que por cómo va su evolución que cómo va su tamaño su edad entonces nos gusta adquirir los machitos de desde pequeños perfecto de pequeños mira es un machito ya de de unos 4 kilos y medio a 5 kilos también como te comento ellos tienen su tienen su su nutrición su alimentación con medida que es lo los cuidados que nos mencionaba hace rato aparte de lo que es la alimentación que más podríamos lo que le recomiendo siempre al machito revisarles sus orejas que no tengan lo que es ácaros siempre al machito antes de de ponerlo a trabajar yo le recomiendo que que no tengan callitos en sus patas que no tengan ningún rasguño que no tengan sus testículos ni ni con una herida o algo mira a qué edad le bajan los lo que son los testículos al en la raza cárnica siempre la anda bajando casi a los cuatro meses bien cuatro meses a los cuatro meses un machito para que entre en etrapa reproductiva esas a los cinco meses muy bien nunca deja el machito deja de crecer ya cuando cuando totalmente no lo tienes trabajando entonces decíamos que son cuántas hembras por macho y un machito te alcanza de cubrir de seis a ocho hembras de seis problemas con cuánto tiempo de espacio entre una monta y otra el amor la primera monta en la primera la primera monta de una colega tiene que ser desde la primera tú la de tu colega entra a la monta ya con eso no hay necesidad de dejarlas medio día que la monta hasta diez veces no ya con la primera monta es la la profilidad de conejos que te va a dar en el en el parto y suelo si queremos cruzarlo con la coneja a y luego con la coneja ve cuánto tenemos que esperar para yo aquí en la granja me espero de uno a dos días muy bueno que el conejito usted no es desgaste porque nada mal estamos una una dos montas pero para que sea una mejor mundo una una exitosa monta para que tenga un buen número de gastos nos esperamos de uno a dos días y hoy ahora si entra otra conejita cuál consideraría un buen número de gastos un bueno aquí la el número del buen número de gastos que tenemos en nuestra granja tiene de seis tiene de ser de seis a ocho gastos hay muchos que no tienen nueve diez gastos pero la de normalmente las por ejemplo las conejas tienen ocho tetas para que tenemos un número de gastos y las tetas no son van a quedar en baja alimentación no van a tener su ahora el cuadro pasamos a lo que es ya la posible monta uno sabemos si se va a llevar a cabo por lo mismo de que la coneja no está al si esta maestra que le vamos a que por aquí a mostrar le vamos a echar este semental también es de la raza california mariposa muy bien de la raza mariposa también uno de nuestros buenos sementales ya es un semental de cuatro años de muy de mucha experiencia y muy muy buen lípido muy imperativo el machito hay que llevar al macho con la hembra oa la hembra con el macho y no la hembra tiene que entrar a la jaula del macho porque la el machito pues ya tiene su jaula con su con su olor con su temperamento y el machito tiene marcada su jaula las conejitas son muy territoriales muy bien entonces es mejor que la que la hembra entre a la jaula del macho y porque vemos que esas jaulas son en color de un color en forma rectangular y éstas en forma circular y muy buen muy buen comentario lo que aquí hicimos lo hicimos de lo personal la hicimos redondas el macho en la simple la bola de machito tiene que ser circular porque cuando entra la coneja a la jaula del macho tiende a esconderse en las esquinas y como esta jaula no tiene esquinas le permite al macho hacer una monta efectiva y no se la conejita no está escondiéndose en las esquinas para que el machito le cueste muy bien ahora te vamos a hacer la monta para que aprecien como el machito lleva su promenso proceso de monta de monta de reproducción tiene algo que ver que usted tiene a los cuatro más bueno a estos tres machos juntos que acá tenemos el espacio para el cuarto juntos o únicamente lo hace porque aquí se le ocurrió tenerlos o si tiene una no porque tiene un por qué siempre los machitos tienen a hacer territoriales igual que las hembras entonces ellos tienden a pelearse con otro macho si están juntos entonces cada nosotros optamos en la de la mejor manera de que cada machito tenga su jaula su espacio porque ellos marcan su espacio porque si los hubiéramos tenido juntos y este machito ya estuviera ya estuviera castrado ellos de ellos tienden a pelearse a castarse muy bien entonces ellos ellos se pelean por las hembras y en una hembra entra aquí con los cuatro machito tienden a pelearse y ya por último ahora sí disculpa las preguntas pero son dudas que creo que a la gente le puede surgir a que dado a qué peso ya los ya los denominaría para reproducción las y las hembras normalmente nosotros lo dejamos a los cuatro meses cuatro cuatro meses y medio pero ya una hembra pesando los cuatro kilos bueno nosotros lo tenemos aquí perdonado en nuestra ganja ya empezando cuatro kilos a los cuatro kilos nosotros empezamos a estar checando la hembra que entre en celo porque la hembra tiene que entrar en celo para que la monta sea efectiva para que el macho la la hembra acepte al macho entonces nosotros checamos la hembra los cuatro meses y si la hembra está en celo se le se le acerca al macho y ya se sigue y efectivamente tenemos una monta exitosa perfecto y si los machitos hasta nosotros aquí los tenemos hasta los cinco meses hasta los cinco meses nosotros pensamos que tenemos en cuenta que es la edad adecuada en una raza cárnica para ya tener su vida reproductiva muy bien bueno pues vamos a pasar ahora sí al a la monta a la monta esperemos y se logre ya si no pues se hizo el intento para enseñarles cómo es cómo se hace una monta mire vamos a acercarle la esta hembra está machito es una hembra de tenemos que hacer algo antes de pasarla antes de tener una de hacerle una venta su a su proceso de reproducción y tenemos primeramente que sacar la hembra que no tenga callos que no tenga ninguna herida para que la invita sea una sea una buena una buena madre que no tenga nada de ácaros por aquí se puede apreciar que no tenga nada de ácaros que no tenga ningún rasguño ningún callo que sus tetitas no se le sientan como bolitas duritas que al tocarlas la conejita no haga ningún gesto de dolor de dolor entonces debe de checarle de estarle checando sus tetitas que la conejita esté 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 al 100 se podría decir y principalmente que la conejita esté en celo mira por aquí tenemos una coloración de vulva rojiza eso indica que la conejita está está en celo está en la edad adecuada bueno en su celo adecuado muy bien mira ahorita se le va a presentar al macho el macho lo ahorita la va a oler la va a estar examinando de de entrar y ahorita pues el machito va a estar si fuera macho luego luego se pelean si luego luego se pelean o si la hembra no está en celo se pelearía con el macho ahorita el macho la hembra está reconociendo la jaula del macho ahorita el machito a lo mejor está en este es un proceso que si el macho tiene está examinando a la hembra la está oliendo para estimularse una estimulación no es no es nada más echar al conejo el macho debe de examinarla de cuando usted no logra hacer la monta este se espera ciertos días si nos esperamos de si la ahorita como el machito no 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 está mejor es por por estrés del machito también ellos estresa no 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 están en condiciones sino nos retiramos la a la hembra y la llevamos de su jaula ya unos dos días la volvemos a checar si todavía sigue en su proceso de de estimulación se le vuelve a pasar al macho esta hembrita como te como le repito de contanguinidad muy bien y por ejemplo ahorita que están así o sea no no tan activos usted lleva algo a cabo para para que pues estimulen únicamente solitos la mira está haciendo la monta ahí son la monta si vistes el machito cuando una monta es efectiva el machito luego luego tiende a dar un brinquito igual como le repite esta hembrita estaba en celo estaba en la en la mejor disposición fuerte el machito lo que hace es estimular la estaba estimulando ahorita le está dando pequeños mordiscos para que ella se estimule mira es uno de un machito del bueno todos los machitos son los son unos son unos muy buenos sementales ya tiene un temperamento muy alto un libido esto que están haciendo es para que vean quien manda así para que marcar su su territorio y así es una forma también de que la mueve si si está en una posición en la que si mira es un machito de muy 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 bueno ahorita pues la verdad si 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 le dejo la conejita bastante tiempo con él usted la acaba el machito si si es de lo muy muy bueno estaría intentando una tras otra si si la estaría molestando mucho entonces como les comento esta monta que hizo ya con ese es eficiente pero para tener una una exitosa una una monta muy exitosa con dos montas que le de más con eso basta no hay que dejar el mal la hembrita todo un día todo medio día no con y con con lo que ya se hizo ahorita de la monta nos mencionaba que una segunda porque no dejarlo todo el día cuál se cuál sería pues ya ya es mucho no le dio el caso de dejarlo todo el día porque ya es mucho desgaste ya el machito está está mordiendo a la hembra ya ya la está maltratando mucho igual tanta monta desgasta al macho a bueno si tanta monta desgasta al macho y una monta es lo mismo que le hiciera 10 montas sí 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 y también con una monta para nosotros aquí en la granja lo que le implementamos es que nos haga 23 montas y con eso con eso con eso nuestra conejita fue una monta exitosa vamos a esperar a ver si logra una una segunda segunda monta si ahorita ya estamos a lo mejor por aquí que estamos en si estamos hablando bien fuerte si lo mejor el conejito no no entra bien en pero fíjense que yo tengo una buena este como como se dice pues o sea pienso que los cárnicos son muy buenos para la reproducción los gigantes a veces nos cuesta un poquito más pero no y los cárnicos son ahorita cuánto se tardó en cruzar la monta mira ahí va a ver la segunda monta mira ahorita pues ahorita a lo mejor la conejita también está como estamos aquí bien al tanto de corte está en estrés o algo sí y no 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 tiene mucha pero es muy 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 buen muy buen machito muy no hay nada es cuestión de que se acomode de que se acomode mejor ahorita a mover tanto la mano para acá ahorita pues de cuenta hay muchas montas está la esa es la monta es una monta normal ayuda hay muchas veces que le hacemos una monta forzada es cuando la embrieta la tratamos de levantar para el conejito para que acomodársela al conejito pero la monta forzada es cuando tú ya le ayudas al conejo sí porque luego eso se da mucho en el gigante porque si mira con una monta forzada es cuando la agarras y le levanta las patitas así es como una monta forzada para que sea una para ayudarle al conejito si la coneja no 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 es muy receptiva con él muy bien no pues la verdad aquí ya ya el mínimo ya nos tocó ver cómo este como el intento y si ahí se va a dejar es una de las montas una monta efectiva cuando la conejita está en su punto en celo y tiene que caerse y hacer el sonido el brinquito el brinquito y el sonidito para que vean ustedes que ya hubo este una monta efectiva una monta efectiva porque a veces nada más se montan pero no hacen eso significa que no hubo una monta exitosa y ahorita pues ya anotamos llevamos un proceso de reproducción así lo llevamos aquí en nuestra ganja un proceso de reproducción porque como como el día de hoy anotamos la fecha a los 15 días se palpa esta conejita se palpa para para que ver si la monta fue efectiva pero ahorita las palpamos cuando no vemos la verdad que más podemos pedir ya con esto que que vimos mira está el conejito en muy muy tiene el presente libido muy alto y ya se la sabe pues ya cuatro años ya si ya es experto un machito muy experimentado le he preguntado cuánto tiempo duran en en lo que es la reproducción los machos los machos es igual que las duran un poquito más que las hembras porque pues es muy las hembras tienen el parto es mucho muy fuerte el desgaste para una hembra en un parto entonces pues sí sí también depende como te lo como te lo comenté en el vídeo anterior depende tu reproducción en tu granja como sea muy bien si está muy alto ahora sí que ya tuvimos la oportunidad de ver aquí dices que acá este sería el macho que 4 este es el macho 3 macho 3 con la hembra en la hembra es la 14 este no les ponemos aquí nombres como como otras granjas tenemos por numeración muy bien por numeración mira este cuando simplemente hasta cuando tocas la hembra mira levanta su coleman a su colita y tiene las patas en posición si está ahí está ahí está ahí no quieren su corban como que se esconde y mira la hembra mira luego 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 le para la mano ella piensa que es el macho y luego luego para hasta sus patitas me dijo una vez un amigo haciéndoles así como que sienten contracciones y también es una forma de como estimular las son varias formas las que sí pero el machito su estimulación del machito es morderlas dale pequeños mordiscos y esa es la estimulación para ella y estarla rasguñando como le comentaba también me habían dicho que si tú le arrancas a tampoco no le vas a quitar todo el pelo no pero uno que otro así pelito es como si el macho la estuviera estimulando y eso también le puede le puede ayudar luego también para que vean que la hembra está receptiva y apenas pues están aprendiendo a ver los los colores en la vulva puede ser si ponen la hembra arriba del macho y la monta también eso es que la verdad si está y está receptivo o sea en lugar de que el macho se monte arriba de la hembra más bien la hembra debe acercas al macho y se le va a montar si cuando una hembra si realmente ya le ocupa al macho pero ahorita pues la hembra si estaba en su no está en su punto la verdad y vieron que que no le cuesta al macho cuando una hembra está en celo muy bien bueno pues así que si algo algo gustas agregar aquí al al vídeo de la de la reproducción de los yo no pues el consejo que les puedo dar que que lleven un control de reproducción para que no me les no al rato no tenga problemas de consanguinidad de que ya esté mezclando entre hermanos entre entre leche la hembra que fue el papá eso es un problema que muchas veces en las granjas se da y no lo van a conocer aquí aquí este problema no no lo llevamos sino aquí les hablamos somos una granja se habla claro se habla clase y tenemos la somos muy una granja muy humilde les hablamos les damos la capacitación de lo poquito que sabemos se los se los implementamos y los damos a conocer si no 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 nos reservamos para 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 esto pues muchas gracias por permitir estar aquí allá tenemos al otro otro machito creo que ya la informe ya nos enseñamos ahorita decir hijos de porque no no me toco a mi verdad pero ya le tocará su no ya el día de ayer por ahí tuvo una monta así y ayer le tocó sonrita pues aquí llevamos un control de reproducción de monta todos tienen su fecha de monta perfecto aquí lo que bueno pues nos despedimos acá con con el machito y ya saben suscríbete